El topless de Anabel Pantoja del que va a hablar todo el mundo. Anabel Pantoja, la sobrinísima de Isabel Pantoja, hace tiempo que ya se convirtió por derecho propio, y por hablar de la familia, en protagonista directa de Noticias, habiéndose acostumbrado a aguantar el tipo en sus apariciones en Sálvame, donde tiene que defender muchas veces lo indefendible de su tía, y otras ataques directos hacia ella. Por eso Anabel genera filias y fobias, como todo famoso, y su afición a publicar fotos en bañador en Instagram genera todo tipo de comentario, en positivo o negativo. Según recoge Exclusiva Digital, Anabel se encuentra de vacaciones en Puerto Rico, y ha decidido seguir dando que hablar para bien o para mal, por ello ha publicado una sugerente imagen suya en topless que seguro será muy bien recibida por sus seguidores y dará que hablar a mucha gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!